Bueno, viene Harold, lo voltea a ver, viene Preciado, ¡Preciado! ¡Golazo! Bien ejecutado, un riflazo al ángulo superior, 3 a 0 Santos, sobre Universidad de México, primero del torneo para el colombiano. Les hizo dos en Seúl, torneo pasado, y aquí hace, les pone el último clavo al ataúd. Qué bonito cuando ves un penal ejecutado de esta forma, arriba, la pelota toca a la red en la parte superior, si no me equivoco, con potencia, imposible atajarlo, aunque el arquero adivine, es imposible.